La fe del siervo, Génesis 24, 12, 21. Observe que el criado al llegar al pozo oró, Génesis 24, 12, 14. Totalmente confiado en el Señor, reconoció que no podría realizar su misión sin someterse a él. Aquel criado había conocido al Señor a través de su asociación con Abraham. Se ve claramente que a lo largo de los años, Abraham había causado un impacto en él. Vemos esto también en que su oración manifiesta un alto nivel de confianza en Dios. Le pide que lo guíe y después comienza a esperar a que llegue la joven adecuada y le ofrezca agua. Bea también lo especifica que fue la oración del criado. La joven escogida, además de ofrecerle agua a él, la ofrecería también para los camellos. Estos animales beben mucha agua, de manera que aquello era una tarea enorme para cualquier persona. Una hospitalidad, así diría, mucho acerca de la personalidad de la joven. Revelaría otras virtudes como la cortesía y la compasión. Así demostraría que era la mujer adecuada para Isaac y para el linaje de Abraham. Antes que el criado terminara de orar, Dios le respondió con la llegada de Rebeca. Génesis 24.15 Las escrituras la describen diciendo que era hermosa y moralmente pura. Cuando Rebeca regresaba del pozo, el criado se apresuró a encontrarse con ella para pedirle de beber. Ella se lo concedió de buena gana y después se ofreció para darle agua a los diez camellos hasta que se saciara. A lo largo de todo este proceso, el criado la observó en silencio. Tuvo la precaución de asegurarse de que fuera ella la respuesta a su oración. Pregunta para comentar en clase. ¿Qué impacto debe causar nuestra fe en nuestras oraciones? Pregunta para la reflexión personal. El criado le pidió a Dios una respuesta. En vez de buscar la mujer que a él le pareciera mejor y después pedir a Dios que bendijera su decisión. ¿Cómo podemos evitar la presuntuosidad en nuestra oración?